Les comentaba que vamos a empezar a abordar la parte de realizar estos modelos, la representación física de algunas ecuaciones o algunos eventos Y con la intención de ir explorando más esta herramienta Entonces el primer problema que vamos a realizar ahora desde otro punto de vista Vamos a comparar la parte de Simulink pero también en la parte del empleo de código a partir de un script Entonces vamos a resolver este problema que es relativamente sencillo De hecho si está muy sencillo El problema nos menciona lo siguiente, le voy a dar lectura, es el problema de una masa con aceleración Y bueno nos dice que se tiene un cubo con una masa de un kilogramo Y tiene dimensiones de 0.5 metros, bueno por 0.5 por 0.5 Y bueno este objeto se somete a una fuerza de menos de un newton Perdón, de menos de un newton, ahí dice Y lo que nos solicitan es generar una maqueta tridimensional que nos permita visualizar el desplazamiento de la masa En el eje z provocado por la fuerza Y bueno y esto se va a realizar durante 10 segundos Entonces con base en esta parte pues bueno nosotros podemos aplicar la ley de newton Para describir este fenómeno De tal manera que bueno me voy a salir tantito Y voy a escribir justamente la ecuación que va a permitirnos representar este fenómeno Y mencionábamos que aquí pues sería relativamente sencillo ¿Por qué? Porque podríamos decir que la fuerza va a ser igual simplemente a la masa por la aceleración Y voy a incrementar un poquito el tamaño de letra En esta parte Y bueno lo voy a poner Será como en 48 ¿no? Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración Y esto a su vez lo podemos medir en términos del desplazamiento Perdón Como la masa por la segunda derivada De el eje o la variable en la cual se desplace la masa ¿no? Aquí nos dicen que sea sobre el eje z Entonces bueno al final es desplazamiento ¿no? Simplemente le podemos poner x o le podemos poner z ¿no? Y esta función pues recordamos que la aceleración va a estar en función del tiempo Porque esto sería un fenómeno que ocurre a través del tiempo De tal forma que yo puedo expresar que z sea igual a la fuerza Sea igual a la fuerza Y aquí simplemente tendría que es la fuerza entre la masa ¿no? Entonces bueno esta relación nos va a ayudar un poquito más adelante Vamos a poder decir que la dinámica de este sistema Simplemente se representa por esta expresión de aquí ¿no? De tal manera que ahora lo que vamos a hacer Pues es justamente describir toda esta parte Auxiliándonos del modelo de la maqueta virtual Y programar ¿no? El sentido que le vamos a dar, el sentido físico Entonces vamos a abrir MATLAB Y vamos a esperar un momento en lo que pues bueno carga la plataforma Ok ya cargó la plataforma Entonces lo que vamos a hacer es primero construir el modelo La maqueta tridimensional Para ello pues abrimos el editor Entonces para abrirlo pues simplemente veíamos Que nos vamos a la parte de Simulink Le abrimos un modelo en blanco Y vamos a esperar a que habrá este modelo Entonces bueno tarda un poco ¿no? Pero bueno por fin ya se abrió Y en esta parte nos vamos a la librería Y simplemente ponemos en la parte de Simulink 3D Animation Definimos la función BRSync Y ya que se encuentra definido Pues simplemente damos doble clic sobre este icono Y nos vamos a la opción de New Y con esta opción pues nos va a abrir el editor Que es justamente esta parte que tenemos aquí Entonces bueno como ahorita no vamos a utilizar Simulink Voy a cerrarlo Y nada más me voy a quedar con el editor Que tenemos aquí en esta parte Y lo que vamos a hacer es justamente construir Pues bueno el modelo que represente la problemática Que nos enunciaban Entonces para ello vamos a pues bueno definir un nuevo documento Aquí vamos a colocar Recuerden lo primero que hacemos es colocar un background Y después vamos a definir el objeto Al cual nosotros queremos pues bueno justamente relacionar Estas propiedades físicas para que tengamos simplemente una representación De lo que sucede Del fenómeno que está sucediendo Entonces como nos decían que es un cubo Voy a definir aquí una caja Que sería esta parte Y de aquí en los atributos de la imagen Que se encuentran Bueno de la figura que se encuentra en la parte de hasta abajo Podemos dar doble clic Y simplemente modificar estos atributos A las dimensiones que nos marcaban Lo puedo dejar en 1 simplemente O en .5 Bueno dependiendo también lo que nosotros queramos visualizar Pero recuerden que al final Bueno siendo estrictos con el problema Aquí le pondríamos 0.5 Pero recuerden que al final esto es una representación visual Realmente las dimensiones que nosotros proporcionemos No nos van a modificar las leyes físicas Que estén involucradas en el objeto De tal manera que bueno lo podemos dejar de esta manera En la parte de transform Pues bueno nosotros le tenemos que dar un nombre Recuerden si no nos va a marcar un error Cuando lo queramos buscar o llamar a estas propiedades Y aquí entonces le voy a colocar simplemente el cubo Le voy a poner esta etiqueta La etiqueta de cubo Ya que se encuentra nuestro modelo Pues bueno les decía En este caso es un modelo bastante simple Simplemente es una masa Esta masa se pretende Bueno una fuerza túa sobre este objeto Y posteriormente pues bueno vemos la parte del efecto de esta fuerza En la trayectoria del objeto En el desplazamiento Entonces nuestro escenario No lleva elementos adicionales Más que un cubo Por lo tanto ya podemos decir que finalizamos Pues la construcción de nuestro modelo Si nosotros queremos darle algún detalle adicional Pues nos podemos ir en la parte del material Y cargar una forma predefinida Pues no lo sé a ver como se ve esta parte Que sería como un acabado plástico de color blanco No sé si le podemos poner otro color Y bueno y al final ya que coloquemos la representación que nos agrada Pues simplemente guardamos ahora si nuestro modelo tridimensional Entonces para guardarlo le ponemos aquí en el disquet Y aquí le definimos un nombre Pues no lo sé le voy a poner este cubo virtual Entonces aquí le voy a poner así cubo Guión bajo y virtual Ok cubo virtual Y bueno pues simplemente le voy a dar save Nosotros tenemos que tener bien presente Como vamos a guardar el archivo Que nombre tiene aquí Que es cubo virtual Y también tenemos que tener A la mano o presente la etiqueta del objeto Que me interesa darle los atributos De las funciones o de las fuerzas Que yo voy a incorporar a través de mi programa Entonces tenemos que recordar que al objeto le colocamos la etiqueta de cubo Y tenemos que recordar que este archivo pues se llama cubo virtual Como aparece aquí Entonces ya que guardo el modelo Yo lo guardé en el directorio del escritorio Entonces ya me aparece aquí guardado Este archivo que parece como una mariposa Es típico de justamente de estos archivos que generamos en el VR Builder Ya que definimos nuestro modelo Ahora si podemos comenzar a realizar la parte de la programación De tal manera que voy a definir Bueno les había comentado que en esta ocasión Vamos a contemplar la definición de la ecuación dinámica Desde la parte del script Para visualizar también la otra cara de la moneda De tal manera que bueno Abrimos un script Para ello pues bueno nos fuimos aquí verdad En nuevo Y aquí le damos clic en el script Y bueno en este script Pues vamos a definir toda la cuestión Que nos permita simular O obtener las gráficas de simulación De mi modelo físico Entonces vamos a colocar primero una etiqueta Que mencioné aquí Simplemente nos haga alguna referencia Bueno para que nosotros sepamos en que etapa del programa vamos Y voy a ponerle aquí Primero para determinar el desplazamiento Aquí para determinar el O bueno el valor De la variable El valor de la Variable Y bueno que significa esto Para determinar el valor de la variable Básicamente va a ser darle solución A la ecuación diferencial Entonces para esto Tenemos que definir ciertos valores Como cuáles Por ejemplo tengo que definir El valor del tiempo inicial Le voy a poner aquí Tiempo Inicial Y esta variable la voy a definir Como t0 Y a t0 simplemente le voy a decir Que sea igual a 0 Recordamos que en el caso de simulink Como nosotros consideramos Nuestros módulos dinámicos Pues bueno con condiciones iniciales Iguales a 0 Entonces lo mismo vamos a hacer aquí Vamos a realizar estas consideraciones Iniciales Iguales a 0 Entonces el tiempo inicial Va a ser igual a 0 Voy a empezar en el valor 0 Y por otro lado Vamos a tener necesariamente Un valor de tiempo final Entonces aquí le voy a poner Tiempo Final Y el valor del tiempo final Lo voy a marcar Como tf ¿Verdad? Y bueno Este tiempo final Va a ir directamente Relacionado Con lo que nos decían En la oración del problema Que nos decían Bueno Tú tienes este Fenómeno Esta interacción Y tienes que evaluarlo Durante 10 segundos Entonces mi tiempo final Pues eventualmente Va a tener un valor de 10 ¿Ok? Posteriormente Ahora lo que Lo que tenemos que definir Va a ser también Un parámetro muy importante Que va a ser el número de muestras El número de muestras Es un Parámetro que yo voy a construir Para auxiliarme Dentro de mi simulación Es decir Yo voy a tener Si Un valor del tiempo 0 Al tiempo 10 Pero como va a ir avanzando En mi simulación Pues bueno Este número de muestras Es lo que me va a decir Cuántos elementos Son los que yo voy a tener Para recortar Digamos el valor Y construir El total de frames En un video Si así lo Quisiéramos visualizar Entonces voy a poner aquí Que vamos a definir El número de muestras ¿No? Definir El Número De muestras Y el número de muestras Lo voy a definir Con N mayúscula Entonces le voy a poner Un valor de De muestras De 50 Este valor Pues puede ser modificado Y a medida De que el valor Sea más grande Lo único que significa Es que mi Valor de frames O el número de frames Que yo voy a tener En mi video Va a ser mayor Eso es a lo que Se refiere ¿No? De tal manera Que también Voy a definir Una posición inicial Para esta parte Pues bueno Yo voy a considerar Que la posición inicial También va a ser En el origen Entonces aquí Voy a colocar Definir La El valor De posición Inicial Y en la parte De posición inicial Mencionamos Que el problema Particularmente Nos pide Que se evalúe El desplazamiento En Z Entonces voy a atribuir Todo lo relacionado Con la posición La velocidad La aceleración Pues justamente A Z Porque es lo que Nos están solicitando Entonces Esta variable Pues bueno La voy a nombrar Como Z Subíndice 0 Para hacer alusión A que tengo El desplazamiento En Z Y este valor De Z Z0 Va a ser igual A 0 Como lo habíamos Mencionado De condiciones iniciales Iguales a 0 Entonces El desplazamiento También va a tener Un valor de 0 Y para resolver La ecuación A través de una función Que bueno Es una función Que nos permite Resolver a través De métodos numéricos Las ecuaciones Diferenciales Ordinarias Que de hecho Lleva Este acrónimo Pues bueno Necesito auxiliarme Aparte de las condiciones Iniciales También de los valores Por ejemplo De velocidad Y de aceleración Entonces tengo que definir La velocidad inicial De tal manera Que aquí voy a llamar También a una variable Bueno Al valor De velocidad Inicial Y bueno Aquí también le voy a poner ¿No? Definir Definir La velocidad Inicial Esta velocidad inicial La voy a definir Como Z punto Entonces le voy a poner Así Z Z punto Y como es la inicial Le voy a poner 0 Z Y un bajo Punto Y un bajo 0 Y este valor De la velocidad Inicial Va a tener también Un valor Pues de 0 ¿No? Ahora ya que definí Mis valores Que bueno Con los que voy a Inicializar Mis condiciones Iniciales Particularmente Tiempo Desplazamiento Y velocidad Lo que resta Es ahora sí Definir La Instrucción Que me va a permitir Pues justamente Hacer la resolución De esta ecuación Diferencial Ahorita la voy a definir Y bueno La vamos a explicar A grandes rasgos Pero más adelante La vamos a explicar A detalle Para que ustedes Puedan conocerla Y adentrarse Un poco más ¿No? Recuerden que también A la hora de definir La función Pues bueno Nosotros podemos ponerle En el menú de help Y conocer un poquito Más al respecto Pero bueno De cualquier manera Nosotros vamos a Mencionarla Y a conocerla Un poco más a detalle Entonces en esta parte Lo que voy a poner Es que aquí vamos a hacer La sección del cálculo Sería acá El cálculo De la ecuación De la ecuación Dinámica ¿No? O ecuación diferencial Entonces le voy a poner Dinámica O diferencial Y bueno Esta ecuación Me va a representar Justamente La posición Y aquí voy a hacer Un énfasis Que va a ser la función Que vamos a usar Entonces le voy a poner Usando La función O bueno Nada más le voy a poner Usando Esta función Que se llama OD45 OD45 Que es de Este Ordinary Differential Equation Es aquella Que me va a permitir Pues lo que les comentaba A partir de métodos numéricos Pues bueno Dar respuesta A una ecuación diferencial Para ello Nosotros debemos De definir Que el conjunto De valores Pues bueno Van a quedar Anclados Pues en En un conjunto En Básicamente en un vector ¿No? En un arreglo numérico Entonces a este arreglo numérico Yo lo voy a definir Con dos Variables importantes Una va a ser el tiempo Y otra va a ser El desplazamiento Con estos corchetes Lo que estoy definiendo Es eso ¿No? Voy a tener Voy a crear variables Variables Que bueno Van a ser este Vectores Una se va a llamar T Y otra se va a llamar Z Eso es lo que aquí Estoy diciendo Y le voy a decir Bueno Ese conjunto de valores Que estoy definiendo Va a ser igual A la aplicación Justamente De esta función Esta función La definimos así Como OD45 Y lo que tenemos que hacer Es definir simplemente El argumento Que tiene la función Entonces Esa es toda la función ¿No? Ahora ¿Cuál es la mecánica De esta De esta función? Pues bueno Consta de tres elementos El primer elemento Va a ser La relación Por ejemplo De Justamente Que voy a tener Entre la La aceleración Las magnitudes Y bueno Todas las características Que vienen Asociadas al sistema Posteriormente Tengo que definir Los incrementos Que yo voy a estar dando Porque recordemos Porque recordemos Que como es un Método numérico Pues bueno Necesariamente Me define Los incrementos De tiempo Por así decirlo En los cuales Yo los voy a evaluar Y posteriormente Nos pide Las condiciones Iniciales ¿No? Entonces con Con esos tres elementos Yo los voy a definir Aquí Y bueno Vamos a A correr Pues justamente Esta Esta parte Para poder resolver La ecuación diferencial Entonces El primer elemento Como yo voy a insertar Una función Voy a separarlo Entonces Voy a ir pensando En esa función Para definirlo Le ponemos Arroba Y le ponemos El nombre De la función A esta función Le voy a poner Mi función ¿No? Algo así ¿No? Mi Como así ¿No? Mi función Pero Para no poner Completo la función Además le pongo Fun Func Entonces Este va a ser El primer término Que va a ser Voy a llamar A mi función O bueno Más bien A la función Que voy a crear A continuación Que le voy a llamar Mi función Y Después voy a definir Ahora sí El intervalo Del tiempo ¿No? Entonces Este intervalo Lo voy a definir Entre paréntesis Y Lo que voy a tener Aquí es el valor De t0 Bueno Más bien Va a ser un valor Un vector ¿No? Entonces Voy a decir Bueno Va a comenzar En t0 Y voy a tener Algunos incrementos Estos incrementos Van a estar dados Por la diferencia Del tiempo final Que yo defina Menos el tiempo Inicial Y a esta diferencia Yo la voy a dividir Entre el número De elementos Que yo definí Como el número De muestras ¿No? Que sería N mayúscula Ya que tengo Definidos Este número De incrementos Ahora sí Lo que voy a definir Pues es simplemente Que mi límite Pues va a ser El tiempo final Aquí lo que estoy diciendo Es bueno En este elemento De acá Lo que yo estoy Mencionando Ah bueno Aquí ya Me llevé Una coma ¿Verdad? Esta coma No No se presentaría En esta parte O más bien Este paréntesis ¿No? Es el que Me estoy llevando Este paréntesis Estaría En esta parte ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy Definiendo Que esta es una diferencia Esta se divide Entre N mayúscula Y Pues bueno Aquí están Los límites Inferior Límite superior Y ahora sí Todo esto Va dentro del paréntesis Ahora sí ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues bueno Le estoy diciendo Yo voy a tener Sí mi valor De tiempo inicial Y mi valor De tiempo final Pero a partir De estos dos valores Construyeme un vector Un vector Que tenga O que esté en función De N elementos De un incremento Bueno más bien Que tenga N elementos O sea Compuesto por N muestras Y por tanto Yo necesito Definir mi límite Inferior Límite superior Y la diferencia De esto Me la divides Entre 50 Para que estos Sean los incrementos Y eso Va a ser mi vector Entonces con esto Pues ya Constituí El segundo elemento Que necesita la función O de 45 Posteriormente Necesito definir Las condiciones Iniciales Entonces para esto Voy a Voy a generar Un Pues bueno Un espacio O más bien Por decirlo así Un vector De dos elementos Que contenga La La posición Inicial Y la velocidad Inicial Entonces lo único Que voy a hacer aquí Es ya Ya definí aquí La estructura del vector Por lo tanto Voy a poner Z Z0 Bueno Z subíndice Z subíndice 0 Perdón Subíndice Z Este Guión bajo 0 Que es lo que definí Aquí ¿Verdad? Como la condición Inicial de posición Y después voy a definir La condición Inicial De velocidad ¿No? Entonces separo Por un espacio Y pongo Z Z punto Guión Bajo 0 ¿Verdad? Entonces Z punto Guión Bajo 0 Lo único Que checo Es que esté Definida Igual que aquí ¿Verdad? Para que no haya errores Entonces bueno Si está Correctamente Definido Y Ya que definí Estos tres elementos Pues ya tengo Definada Completamente Mi función OD45 ¿Ok? Entonces Lo que Ah bueno Aquí me parece Que me falta Un paréntesis ¿No? Que sería Este paréntesis Este otro Y ya cerramos El argumento Ok Me parece Que faltaba Nada más Un paréntesis Ahora sí Lo que yo tengo Aquí Es que esta instrucción Me va a dar Dos variables Una variable O bueno Una variable Que es T Que es un vector Que definí acá Y otra variable Que es Z T va a ser Aquella Conjunto de valores Que me permitan Ir determinando El tiempo Es decir Desde 0 Hasta Tf Y Z Me va a definir Cómo se comporta La magnitud Del desplazamiento En este objeto ¿Ok? Entonces Con base en ello Pues ahora Lo que me sería Muy útil Pues sería Visualizar Justamente Este comportamiento Entonces Aquí lo que voy A decir Es Que esta sección O esta instrucción Que viene aquí abajo Va a corresponder A la gráfica A la gráfica Del resultado ¿Cierto? Entonces Entonces la gráfica Del resultado Que es Básicamente La respuesta A la ecuación Diferencial Pues va a ser El comportamiento Como tal Del desplazamiento Por lo tanto Para graficarlo Pues simplemente Pongo una función Plot Y dentro De la función Plot Pues pongo Estas variables ¿No? Que sería La parte De T Mencionamos Que los dos Son magnitudes Vectoriales Pero La naturaleza De la función O de 45 Es que En el caso De Z Vamos a tener El conjunto O acceso Al conjunto De soluciones Tanto en posición Como en velocidad Por ejemplo ¿No? Entonces yo necesito Aquí definir Que si voy a graficar Z Pero le tengo Que decir Cual de las componentes Voy a graficar Entonces le voy a decir Graficame todos los valores De la primer componente Que la primer componente Es la parte De la posición Y nada más Voy a checar Los paréntesis Me parece que así Ya están Correctos Y Simplemente pongo La parte de punto Y coma ¿No? Entonces hasta aquí Ya fue Todas estas líneas Lo que me hacen Es O me permiten Es determinar Pues justamente El valor De De La variable O más bien La solución A la ecuación Diferencial Para Concretar esta solución Pues tengo que definir La función Que Coloque aquí ¿Verdad? Entonces voy a Voy a guardar Primero este archivo Para no olvidar Guardarlo Bueno Ya Este Más adelante Entonces A este archivo Pues no No lo sé Le voy a poner Este Animación Animación Y bueno Y como es un cubo Le voy a poner cubo ¿No? Entonces Animación Cubo Y Pues ya Nada más Le pongo el nombre Lo voy a guardar Y ahora sí Me voy a ir a definir Una función En la siguiente En una ventana nueva ¿No? Bueno Que de hecho Lo puedo definir Directamente desde aquí ¿No? Le pongo en nuevo Y aquí le voy a colocar Que quiero definir Una función Y ya me da Por default La estructura Que más o menos Tiene una función Entonces en esta función Recordemos que Pues bueno Para Para definirla Lo que necesito Es primero Colocar Los términos En los que va Bueno De lo que va a depender La función Y bueno En esta función Lo que voy a Declarar Pues es la relación Entre la aceleración Y como tal La fórmula matemática Entonces voy a Llamar una función Una variable Que es DZ Le voy a poner DZ DT Que es la relación Diferencial De la posición La voy a expresar De esa manera Y a esto Le voy a poner Que va a ser igual Al nombre De mi función Que le puse Mi fun Mi fun Y Y aquí Pues simplemente Coloco La Las variables ¿No? Que van a estar Dependientes de ella Que va a ser La variable T Y la variable Z De esta manera Pues bueno Yo voy a definir El contenido De mi función Aquí Pues bueno Voy a poner El valor De la masa Voy a poner Aquí Características Características Del sistema Y en esta parte De características Del sistema Pues voy a definir Los valores De la masa Por ejemplo Decían que la masa Pues bueno Tiene un valor De un kilogramo La fuerza También la puedo Definir de aquí Entonces la fuerza Tenía un valor De menos Un newton Y bueno Recordemos que Estos valores Como son cuestiones Numéricas Mientras nosotros Trabajemos Sobre el mismo sistema Si nosotros Trabajamos en sistema Internacional Tenemos que poner Las magnitudes En la equivalencia Del sistema Internacional Y por tanto No vamos a tener Problemas o conflictos Con las magnitudes Que obtengamos Como resultado ¿Verdad? De tal manera Que bueno Ya que Defino Pues bueno Estos van a ser En el caso De esta expresión O de esta ecuación Dinámica Pues simplemente Tenía fuerza Masa Y aceleración ¿Verdad? Entonces las constantes Propiamente Pues serían Únicamente esas Entonces de De esta parte Pues ya Este Definí Completamente Esta Esta cuestión ¿No? De tal manera Que ahora si El siguiente paso Sería definir Las relaciones Que voy a tener En mi ecuación ¿No? Entonces aquí Voy a poner Relaciones De mi ecuación Y bueno Aquí es donde Voy a definir La variable DZDT Y le voy a poner Que esta va a ser La primera DZDC DT Perdón Que va a ser La primera Lo voy a definir Como que sea La segunda Posición De la variable Z Bueno más bien Voy a decir Que sea un elemento De dos De dos posiciones ¿No? Y con esto Pues bueno Voy a atribuir Que esta parte De aquí Pues se va a relacionar Con la velocidad La cuestión De las magnitudes O las consideraciones Iniciales Pues bueno Yo había planteado En esta parte Que justamente Aquí tendría Una cuestión De 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 Consideraciones Valores iniciales O valores iniciales De dos elementos Entonces bueno Ese es el motivo ¿No? Por el cual coloco Esta parte Con un tamaño De dos ¿No? Y lo que Aquí voy a Ahora definir Es justamente El valor De la aceleración La aceleración Pues bueno La voy a Definir Simplemente Como la relación Bueno aquí La voy a definir Como DZ 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 DT Y le voy a poner Simplemente Ion bajo dos Y a esta La voy a definir Como la fuerza Entre la masa Que es la relación Que tengo Entre las constantes O los atributos Que tengo definido Propiamente En la naturaleza Del sistema Ahora si Lo que Pues bueno Lo que Tengo que hacer Pues es Constituir Pues la La parte Medular De mi función Que es simplemente Esta variable Como voy a terminar De definir Esta variable Pues bueno Voy a ponerle Que es DZ DT A que va a ser igual Pues simplemente Va a ser igual A la integración De estos dos elementos Que es La parte De Bueno la integración En un vector ¿Verdad? Para que lo pueda utilizar Ya fuera de mi función Que es en la parte De mi programa Que le puse Animación Animación Cubo Entonces aquí Lo único Que voy a decir Es que DZ DT Es un elemento Que va a estar Integrado Por el conjunto De a su vez De los elementos DZ DT1 Y DZ DT2 Entonces voy a poner DZ DT Guión bajo 1 Y También DZ DT Guión bajo 2 Y bueno Simplemente aquí Le voy a poner Punto y coma Y Con esta parte Pues bueno Ya Concluiría Mi función Entonces la voy a guardar Simplemente Y bueno Ya me aparece el nombre Por default Con el que se tiene que guardar Entonces simplemente Le voy a poner Save Y ahora si Tenemos este Resultado Entonces si quieren Vamos a correrlo Para ver Que no nos hayamos Equivocado En este En este intervalo Y vamos a ver Que es lo que se obtiene Como resultado Entonces vean En esta parte Pues no Nos equivocamos Verdad Afortunadamente Y lo que tenemos Es una curva Decíamos que El tiempo Aparece en el eje De las De la Bueno Como lo definimos Aquí en la función Plot Los valores En x Están atribuidos Al vector t Y los valores En y Están atribuidos A z Y tiene algo De sentido Si nosotros Empujamos una masa Y no estamos Considerando De acuerdo a la estructura De la Ecuación dinámica Que presentamos En la diapositiva Que es esta de acá ¿Verdad? De acuerdo a esta ecuación Dinámica Nosotros no estamos Considerando Pérdidas de fricción Pérdidas de energía Por lo tanto Esta masa nunca Se va a detener Va a seguir Incrementándose ¿No? Y como lleva Una aceleración El incremento O el desplazamiento Va a ser cada vez Más rápido De tal manera Que aquí lo que Apreciamos Es justamente Esta forma ¿No? En donde tenemos Empezamos en cero En z Se da Una interacción Con esta fuerza Como es negativa La fuerza Es ciertamente Lógico Que el desplazamiento Vaya en un sentido Negativo De tal manera Que esto Va yendo Hacia la parte Negativa De z Y bueno Y conforme Aumente el tiempo Va a ir aumentando La magnitud En sentido Negativo De tal manera Que si nosotros Tomáramos En lugar de 10 segundos 20 segundos Veríamos que esto Aún incrementa Más rápido ¿No? Entonces bueno Hasta aquí Pues vamos bien Vamos a realizar La siguiente parte Del programa Que ahora Tendría que ver Justamente Con la La cuestión De enlazar Con el modelo Con la animación Que construimos Previamente Ahora vamos a Colocar aquí Pues bueno Que esta sección Es la sección Para enlazar Con la animación Entonces le voy a poner Así Sección Para Enlazar Con la ¿Cómo le pondré? Con la animación O con Mejor con la Con la maqueta Con la maqueta 3D Con la maqueta Tridimensional De esta manera Todo lo que hicimos En Simulink Que fue el Definir A través de bloques Pues bueno También lo podemos Hacer a través De códigos De tal manera Que Bueno Es lo que Lo que se había mencionado Simplemente Simulink Es un entorno Para programar Desde otro Punto de vista Desde una cuestión Un poquito diferente Pero al final Las instrucciones Pues también Tienen su naturaleza En códigos Y estos códigos Pues pueden ser similares De tal manera Que la La primera instrucción Que necesitamos Pues es Llamar La maqueta virtual Que nosotros construimos Entonces Lo que necesitamos Hacer aquí Le voy a poner aquí Que vamos a Llamar Llamar El modelo 3D Que realizamos Que realizamos En este sentido Voy a usar Una instrucción Que se constituye De las siguientes Características Yo tengo que Etiquetar una variable Y simplemente Le aplico La función Que se llama VRworld Entonces A la variable Le voy a poner World Esta es una variable ¿Verdad? Algo que yo puedo elegir Le voy a poner World Y lo que no puedo Elegir es lo siguiente Que es VRworld Esta como tal Ya es una instrucción Entonces Esto lo que me va a decir Es buscar el archivo Que se llama Como le voy a poner Dentro del argumento Y Lo va a tener presente Lo va a precargar De tal manera Que para definir El archivo Pues lo tengo que poner Entre comillas simples Y aquí Voy a tener que poner El título De El nombre De como Nosotros lo guardamos Entonces Nuestro modelo Voy a abrirlo Tantito Para corroborar Aquí Le pusimos Cubo Guión bajo Virtual Entonces Aquí le tengo Que poner Exactamente Igual Cubo Guión bajo Virtual Si no Si no Le pongo Así Pues no Me va a Identificar Me va a mandar Un error Me va a decir Bueno Lo que me estás pidiendo No existe Entonces Tienen que tener Mucho cuidado A la hora De que ustedes Coloquen Pues justamente El nombre De su archivo Aquí tenemos Entonces Ya colocado La parte De cubo Virtual Ahora Lo que necesitamos Definir Es justamente Abrir el entorno Virtual Para que nosotros Podamos acceder A este archivo De tal manera Que aquí Le voy a colocar Eso Esta parte Abrir El entorno Abrir el entorno De Bueno Como le pondré Abrir el entorno Virtual O el entorno Del mundo Del mundo Virtual Le pongo Mundo virtual Porque bueno Cuando nosotros Generamos Nuevos Archivos Aquí nos dicen Un nuevo mundo Nos aparece Por default New world Entonces En concordancia Con eso Pues le voy a poner Así Ups Cerro sin querer Esta parte Entonces Para abrir El entorno Virtual Nos tenemos Que auxiliar De una función Que es muy sencilla Simplemente Es open Y el argumento Es justamente Esta variable Que yo etiquete Que yo etiquete Que le voy a poner World Entonces open Y la parte De world Y bueno Ya tengo Etiquetada O bueno Declarada La instrucción Que me va a permitir Abrir Esta parte Ahora La instrucción Que nos va a permitir Visualizar el modelo Que es el análogo A cuando nosotros Damos doble clic Sobre el cuadro Una vez que ya Corriamos el programa Pues bueno Va a ser La instrucción Que se llama View Y dentro del argumento Pues bueno Tengo que Declarar Mi variable Con la que Definí El archivo Entonces aquí También le asignamos Un nombre Entonces en esta parte Lo que yo voy a hacer Es Pues bueno Nombrarle Que aquí vamos a visualizar El modelo Le voy a poner Para Ver El modelo 3D Para ver el modelo 3D Tengo que declarar Una función Un nombre de variable Que le voy a poner Fig De figura Le podría poner Figura tridimensional Bueno Aquí le podría poner Lo que yo quisiera Y bueno Esto lo voy a enlazar Justamente a la función View Esta función View Como tal Es la que me permite Visualizar La maqueta Tridimensional Entonces Esta función View Consta de dos Elementos Importantes Uno Va a ser Como les decía La etiqueta Con la que yo Definí O relacioné Mi Archivo Que en este caso Fue Word Y el siguiente Entre comillas Simple Simplemente va a decir La palabra Internal Que bueno Con este conjunto De elementos Pues ya me va a permitir La visualización De la pantalla Que muestra El modelo Como tal Ahora Vamos a poner Una sección Especial Que me va a permitir Grabar Pues bueno Grabar la simulación En un archivo O en un pequeño video Que va a ser Con extensión AVI Generalmente Esta Esta aplicación De grabar videos Pues siempre va a ser En esta En este formato Entonces aquí Le voy a poner Grabar Como le pondré Sección Sección Para Grabar La simulación La simulación 3D En esta sección Pues bueno Voy a Constituir Varias Instrucciones Que bueno Este conjunto De instrucciones Desde mi punto De vista Pertenecen A una misma Familia Esta familia Se llama Set Que es donde Yo puedo Preestablecer Algunas configuraciones Que tenga Pues bueno En general Mi archivo De visualización Entonces le pongo Set Y dentro del argumento Pues bueno Dependiendo de la instrucción Que yo quiero Realizar Pues bueno Se Coloca O hay alguna Variación En el caso De el set Que se va A encargar De predefinir Pues bueno Justamente Mi grabación Pues bueno Primero lo que Tengo que definir Es el tiempo En el cual O el tiempo Durante El cual Yo voy a Grabar Y también El tipo De archivo Entonces Esta instrucción Se define Como world Nuevamente Llamando Llamando A la A la etiqueta Con la que yo Pues bueno Nombre A mi A mi Archivo Separado Por una coma Y aquí Viene la instrucción Que voy a definir Como record Interval Que es Bueno Grabar un intervalo Entonces es Record Lo voy a definir Las primeras Con mayúscula Interval También la primera Con mayúscula Y el último Segmento O el último Elemento Es donde Yo le voy a decir De que valor A que valor Voy a grabar Yo le puedo Poner de De 0 A 10 Pero Pues bueno Si ya definí Algunas variables Le puedo decir Que vaya de 0 Hasta el tiempo Final Esto me permite Que bueno Si yo modifico En mi programa El tiempo final También se Modifique automáticamente Aquí Ya no tengo Que volverlo a ajustar Entonces lo puedo Dejar de esta De esta manera Posteriormente Yo puedo definir Que nombre de archivo Va a tener Entonces le voy a poner Este Definir El nombre Del Archivo Y el nombre del archivo Me refiero al nombre De la grabación Una vez que ya grave Que etiqueta le voy a poner Que nombre Va a adquirir Entonces para Guardar El nombre del archivo Pues bueno También pongo La instrucción Set Y en la instrucción Set Lo que voy a llamar Es justamente La figura Que estaba visualizando Entonces En la instrucción Que relacioné Con view La variable Más bien Que relacioné Con la instrucción View Que fue fig La voy a llamar En este caso Y a fig Le voy a poner Después entre comillas Simple Record Two dimension File name Entonces Aquí le voy a poner Así Record 2D Y simplemente File Name Como les comentaba Si nosotros ponemos en set El menú de ayuda Nos permite visualizar Justamente Todas estas propiedades Y todas estas configuraciones Que nosotros podemos Realizar Justamente En un programa Entonces En esta parte Pues bueno Lo que voy a colocar Como Como último elemento Pues va a ser Justamente El nombre del archivo Con la extensión Eso es muy importante Que no olvidemos La extensión Entonces En este caso Le voy a poner Animación Animación Y bueno Le voy a poner La extensión Que les había dicho Que siempre va a ser .avi Ya que definí Esta instrucción Pues bueno Ahora lo que procedería Es activar Ahora como tal Pues que Que se ejecute La grabación Aquí le voy a poner Entonces Justamente Esta parte ¿No? Activar La Grabación Y bueno Para activar La grabación Lo que voy a hacer Es volver Nuevamente A la instrucción De set Y en set Ahora lo que voy a Llamar Pues es También La instrucción Relacionada Perdón La variable relacionada Con view Que le puse FIG Y a esta Variable relacionada Con view En el Segundo elemento Del argumento Voy a poner La oración Entre comillas Simples Que es Record 2D Records 2D Y con esta parte De record 2D Ahora si El último elemento Que tendría Aquí Es on Puedo poner On O puedo poner Off En el sentido De que yo Quiera grabar Algunos intervalos Por ejemplo Si aquí Metiera un case Y quisiera Un segmento Específico Del video Pues para esto Me sirve Que yo pueda Encender la grabación O que la pueda apagar En este sentido Es como Definí Esta cuestión Ya para que Se active Justamente La grabación Y hay algunas Otras cosas Que también Puedo modificar Justamente Con la instrucción Set Por ejemplo Puedo modificar La calidad De la grabación Por ejemplo Por ejemplo Necesito modificar Si defino Aquí un intervalo De tiempo Específico Debo de Modificar También O poner Como predeterminado Que La configuración De la grabación Sea de acuerdo A lo que yo quiero Entonces La primera Por ejemplo Para que Cambiemos La calidad Del audio Perdón Del audio Del video Le voy a poner Aquí Modificar La calidad Del video Grabado Para modificar La calidad Del video Grabado Nuevamente Me voy a la instrucción Set Y lo asocio Con la instrucción FIG Si ustedes Se fijan Bueno De las Oraciones O perdón Las instrucciones Definidas Que Justamente Nos permiten Inicializar Y Cerrar Todo este conjunto De herramientas Van a estar Etiquetadas Con Word Y todas las demás Que permitan Configurar Algunas Características De la grabación Van a estar Configuradas Con FIG Que FIG Va a ser La ligada A la instrucción View Y Word La ligada Directamente Al archivo En este caso Lo que voy a Colocar aquí Pues bueno Sería la configuración De FIG Que también Me va a permitir Configurar Una característica Propia del video Entonces aquí Le voy a poner FIG Y el siguiente Elemento Sería La oración Record Record 2D Y simplemente Va a ser un compresor Que bueno Después de esto Debe decir Compress Quality Compress Quality Y bueno Esto me va a permitir Reducir Alguna calidad En gráficos También para Apoyar a mi computadora En el sentido De que no Este No se Se sobrecargue Nosotros Después en el tercer En el tercer Rubro Del argumento Podemos definir Determinados valores Pues bueno Básicamente El valor Que nosotros Queramos Dependiendo Del poder De nuestra Máquina Pero yo Le sugiero Que siempre Pongan 100 Es un valor Que bueno En calidad De audio Generalmente Soporta Cualquier Máquina También podemos Coger un valor De 80 Pero bueno 100 En general Es un buen Número Y bueno Finalmente Para cerrar Ya todas Estas Especificaciones Para la Cuestión De grabación Pues ahora Simplemente Le diría Que el Modo De grabación Fue De acuerdo Al que yo Tuve La Libertad De definir Mis intervalos De grabación Entonces Para ello Le pongo Set Y dentro Del argumento Nuevamente Necesito Tres Términos Uno Va a estar Ligado A la Variable Que usé Para el Archivo Que va a ser Word Ok Sería Word Y esto Seguiría Entre comillas Simples La definición Justamente Del Modo De grabación Que va a ser Record Mode Ok Record Mode Y Al final Del último Pues le especifico Que tipo De modo Fue el que usé Cuando nosotros Empleamos Esta definición De que Nosotros Generamos El intervalo En el cual Queremos Adquirir O grabar Pues entonces Le vamos a Colocar la palabra Como que fue Agendado Le vamos a poner La palabra Schedule Entonces Le voy a poner Esa palabra Schedule Y ya Con esto Le estoy diciendo Que fue Una cuestión Que yo ya Predefiní Y bueno Así lo voy a Interpretar Como la cuestión Que ya Predefiní Y que yo Estoy dando Los valores En la condición Que quiero Que se Grabe Justamente Ahora Ya que Definimos Toda la condición Para grabar Esta parte Ahora si Vamos a hacer La parte De la ilusión De que se mueva El objeto Tridimensional Lo que voy a Hacer Es simplemente Asignar Incrementos En el valor Que corresponde Al eje O bueno A la operación Que yo quiero Modificar Mi objeto Y estos Incrementos Van a estar Dados De acuerdo Al número De muestras Que yo Definí Es decir En ese Intervalo De tal Manera Que lo Primero Que voy a Declarar Es un Elemento Auxiliar De conteo Entonces Aquí Le voy a Poner Declarar Un contador Este Elemento Auxiliar De conteo Le voy a Llamar Índice Y le voy a Poner Que inicie En un Valor Cero Como les Decía Este Índice Lo único Que voy a Querer Generar Es que El índice Se vaya Incrementando Y vaya Aportando O bueno Me vaya Relacionando Con el Valor Del vector Que yo Ya tengo Definido En mi Curva Si ustedes Recuerdan Cuando corrimos El experimento Perdón El programa Se generó Una Curva Que parecía Una parábola Y digo Bueno Digo Parecía Este Este tipo De curva Está Definido Por un Conjunto De dos Vectores Y recordamos Que eran Estos dos De aquí Arriba Que son El tiempo Y la Magnitud El número De elementos Que tengo Aquí Son los Que yo Voy a Tener Que llamar Para Asociarlos Con el valor Que va Adquiriendo La Posición En Mi Modelo Tridimensional Que es Justamente Lo que Hacíamos A la Hora De que Implementamos Esta Herramienta En Simulink Entonces Para ello La Siguiente Instrucción Sería Asignar Justamente El movimiento Al modelo Entonces Le voy a Poner Aquí Esta Esta Parte Asignar El Movimiento Movimiento Al Modelo Al Modelo 3D Para Asignar Este Movimiento Pues bueno Voy a Usar Un For Y Voy a Cerrar De una Vez El Ciclo Y En Este For Lo que Voy a Definir Es Mi Intervalo De Tiempo El Mismo Intervalo De Tiempo Con El Que Yo Definí La Declaración De La Obtención De Estos Valores De T Y Z Entonces Aquí Vamos A Estar Viendo Que Justamente El Tamaño Que Voy A Manejar El Tamaño De Datos Que Voy A Operar Es Exactamente El Mismo Que Había Definido Previamente Que Inicia En T0 Tiene Un Incremento Del Tiempo Final Menos El Tiempo Inicial Entre El Valor De N Que Definí Como El N Muestras Y Que Termina En Tf Entonces Así Exactamente Igual Lo Voy A Definir Voy A Decir Bueno Mi Parámetro Va A Ser T Y Este Valor De T Va Empezar En El Valor T0 Que Bueno Básicamente Para Este Ejemplo Es 0 Y Este Valor Va A Tener Un Determinado Incremento En Un Valor De Tf Menos T0 Y Bueno Esto Lo Divides Entre Las N Muestras Que Te Dije Que Tenía Y Finalmente Pues Bueno Cuando Llegues Al Que Es Exactamente El Mismo Que Definí Para Mi Ecuación Diferencial Ahora Que Es Lo Que Voy A Hacer Pues Bueno Simplemente Dentro De Este Ciclo Cada Vez Que Incremente Cada Uno De Estos Elementos Le Voy A Decir A Mi Contador Que Amar A Tu Valor Actual Y A Este Valor Actual Le Vas A Agregar Un Valor De Uno Entonces Cada Vez Que Corra Este Ciclo Pues Simplemente Va A A A A Contador Si Vale Uno Entonces Cuando Corre El Ciclo Va Valer Dos Cuando Corra Nuevamente Va Valer Tres Y Así Sucesivamente De Tal Forma Que Bueno Ya Que Definí Este Contador Es Mi Salida En Que Posición Del Vector En Que Posición Del Vector En Magnitud De Z Es Es De Este Elemento En Que Posición De Magnitud Se Encuentra Actualmente Entonces Simplemente Le Voy A Decir Bueno Del Vector Imagínense Que El Vector Tiene 50 Elementos Le Voy A Decir Bueno Como Es La Primera Vez Que Corre El Ciclo La Magnitud De Z Se Encuentra En La Posición 1 Del Vector Z Cuando Corra Por Segunda Vez Le Voy A Decir Bueno Ahora Se Encuentra En La Posición 2 Ahora En La Posición 3 Cuando Vaya 3 Vezes Cuando Vaya 4 Vezes Ahora En La Posición 4 Entonces Aquí Lo Único Que Voy A Llamar Es La Magnitud Del Vector Z Y Esto Me Va Permitir Asociar Esta Magnitud Con El Desplazamiento Del Elemento Entonces Aquí Lo Que Tengo Pues Bueno Ya Definí Esta Parte Y Ahora Si Viene Una Parte Medular Del Programa Verdad Que Es El Relacionar Estas Estas Estos Valores Con La Operación Que Yo Quiero Reflejar En Mi Elemento Entonces Aquí Simplemente Le Voy A Poner Este Atribuir Atribuir La Operación En El Objeto Virtual La Operación Aquí Está Atribuir La Operación En El Objeto Virtual Y Aquí A qué Me Refiero Con Esto Pues Bueno Regresamos Un Poco Al Modelo Tenemos Múltiples Operaciones Y Recuerdan Que Cuando Definíamos En Simulink Nosotros Dábamos Doble Click En Esta Función Del VR Sync Y Aquí Nos Aparecía Cuando Ya Llamábamos El Modelo Virtual Que Habíamos Hecho Nos Aparecían Estas Operaciones Y Podíamos Seleccionar La Casilla A Cual Operación Queríamos Vincular Pues Bueno Justamente Voy a Hacer Esta Operación Pero Ahora En El Programa Entonces Lo Que Yo Quisiera Hacer Es Irme A La parte De Escala Y Simplemente Tomar Este Valor Y Darle Un Conjunto De Valores Negativos A Lo Mejor O Bueno Desplazarlo En Este Sentido Por ejemplo Si Estoy En Z Colocarle Un Valor De 1 Un Valor De 2 Y Bueno Es Justamente Esto Lo Que Lo Que Yo Ah Perdón Aquí Me Posicioné En Escala Lo Voy a Poner En Cancelar Me Confundí Aquí Era En Traslación Si Me Voy En Traslación Yo Le Puedo Dar A Lo Mejor Un Valor De Menos 1 Y Vean Que Es Lo Que Pasa Se Va A Desplazar Le Puedo Dar Un Valor De 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Entonces Aquí Voy a Hacer Que Todo Ese Conjunto De Datos Que Yo Tuve En Mi Simulación En La Curva Que Mostramos Al Correr El Programa Que Realizamos Que Pero Bueno Vamos A Tratar De Hacer Este Continuo Como Si Fuera Una Simulación En Donde Se Puede Apreciar Que Este Objeto Va Desplazándose Pues Justamente De Una Manera Suave Entonces Voy A Localizar Que De Aquí En La Operación De Traslación Tengo Un Vector De Tres Elementos Entonces Este Vector De Tres Elementos Lo Que Yo Quiero Modificar Es El Último Arme O De Lo Que Me A Continuación Pues Es Precisamente De Declarar Una Función Que Me Etiquete Esta Parte Entonces La Instrucción Es Muy Sencilla Simplemente Tengo Que Ubicar En Mi Diagrama De Árbol Toda La Ruta Partiendo De La Variable Word A Mi Archivo General Pues Yo Lo Etiquete En La Parte De Aquí Arriba De En 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 Acuentro Aquí En Esta Parte De Aquí La Etiquete Como Word A Mi Archivo Completo Entonces Lo Que Tengo Que Hacer En La Parte De Aquí Abajo Es Simplemente Poner Ese Directorio Word Lo Voy A Separar Por Puntos Y Voy A Ir A Mi Diagrama De Árbol De Aquí En Mi Diagrama De Árbol Cómo Tendría Que Trasladarme Pues Si Observamos Esta Tenemos Que Llegar A Esta Operación De Traslación Esta Operación De Traslación Está Atada Al Cubo Y El Cubo Está Atado A Mi Archivo General Entonces Mi Archivo General Lo Llamamos Word De Aquí Tengo Que Ir A La Parte De Cubo Y De Aquí Tengo Que Ir A Translation Entonces Justamente Esa Ruta Es La Que Voy A Definir Dentro Del Script Entonces Aquí No debe Estar Escrito Exactamente Igual Como Yo Definí Mi Objeto Virtual Aquí Dice Cubo Está Con Minúsculas Entonces Aquí Estoy Bien Cubo Con Minúsculas Y Después Me Tengo Que Ir A La Etiqueta De La Operación Que Es Translation Y También Aquí Tengo Que Escribirlo Exactamente Igual Que Como Está Descrito Acá ¿Verdad? Entonces Aquí Dice Translation Que Translation Ya Que Llegué A La Ruta Que Quería Encontrar Pues Ahora Le Pongo A Que Va Ser Igual Le Pongo Bueno Esto Va Ser Igual A Que Y De Esta Parte Voy A Definir El Vector Que Yo Quiero O El Vector De Valores Que Le Quiero Imprimir A Esa Ruta Decíamos Que Tenemos Tres Un Vector De Tres Valores Si Pongo Aquí 0 0 0 Y Me Voy A Mi Modelo Y Abro La Operación De Traslación Pues Justamente Estaría Activando Esta Tendría Este 0 Este 0 Y Este Otro 0 Ahora Lo Que Quiero Modificar Es El Termino El Último Término Verdad De Los Valores En Z Por Lo Tanto Aquí En Este Vector Que Dice 0 0 0 Voy A Borrar El Último Valor De Z Y Lo Que Voy A Hacer Es Llamar A Mis Valores De La Función Cuáles Son Esos Valores Pues Si Nos Regresamos A La Función Que Había Ploteado Estos Valores Los Llamé En Un Vector Que Se Llama Z Entonces Justamente Voy A Llamar A Este Vector Z Entonces Le Voy A Decir Bueno Aquí En 1 Y Simplemente Vamos A Modificar Estos Dos Puntos Recuerden Que Dos Puntos En Un Vector Significa Que Te Llama A Todos Los Valores Entonces Aquí Vamos A Modificar Estos Dos Puntos Para Que Me Llame Uno Por Uno Los Valores De Tal Manera Que Lo Que Lo Le Voy A Poner La Variable Índice Índice Entonces Esta Variable Índice Que Es Lo Que Me Va A Decir Bueno Tengo Índice Igual A Cero Y Cuando Me De Un Valor De Índice Igual A Uno Que Me Va Decir Bueno Toma Z De La Capa Uno Pero En La Posición De Celda Uno Y Ese Donde Lo Va A Tomar Pues Esta Ejecución Del Programa Ya Que Me Da Este Valor Pues Bueno Al Activar El Ciclo For Pues Se Va A Actualizando Primero Pasa Al Valor De La Capa Uno Después De La Capa Dos Después Perdón De La Celda Dos Después De La Celda Tres De La Cuatro Y Lo Índice Que Me Va Hacer Es El El Valor De Desplazamiento En Dejo Con Estos Valores La Plataforma De O Bueno El Editor Del Br Builder Pues Tiene Un Tiempo De Máquina Con El Cual El Puede Operar Entonces Yo Puedo Hacer Que Mi Tiempo Haga Match Con El Tiempo Que Yo Estoy Declarando Aquí Como Pues Bueno Simplemente Ah Bueno Voy A Etiquetar Antes La Instrucción Y Aquí Le Voy A Poner Cambiar Cambiar El Tiempo Y Bueno Le voy A poner Así Tiempo Virtual El Tiempo Virtual Que Es Aquel Que Usa Pues Justamente Esta Plataforma Por El Tiempo De Pues Bueno De Mi Modelo O Del Vector Mejor Le Pongo Del Vector Del Vector Es decir Aquí Voy A Cambiar Ah Bueno Aquí Este Nada Más Por Elegancia Le ponemos Los Dos Puntos Aquí En La Parte Del Vector Pues Me Refiero A Esta Variable T Me Va A Ir Avanzando Conforme Yo Veo El Tiempo En La Consideración De Mi Modelo Entonces Voy A Hacer Que Ese Tiempo Coincida Justamente Con El Tiempo Que Tengo Predefinido En El Editor Para Hacer Esto Simplemente Llamo A La Función Set Y Dentro De Word Que Fue Insisto En Como Nosotros Etiquetamos A Nuestro Archivo El Nombre De La Variable Con Que Etiquetamos A Nuestro Archivo Y Voy A Hacer Esta Ventana Más Acá Para Que Se Vea El Código Y Ya Que Llamamos A La Parte Del Archivo De Word Pues Bueno El Siguiente Termino La Siguiente Definición Voy A Poner Time Entre Comillas Simple Y Posteriormente Voy A Señalar La Variable A La Cual Yo Quiero Relacionar Este Tiempo Que Bueno Aquí Lo Definimos Como Una T ¿Verdad? Esta T Recuerden La Definimos Aquí Arriba En Esta Parte Cuando Nosotros Resolvimos La Función La Ecuación Diferencial A Partir De La Función O De 45 Ya Que Tenemos Esta Definición Pues Ahora Lo Que Se Despliegue Justamente La Imagen Porque Recuerden Que En El Caso De Simulink Nosotros Corríamos Nuestro Programa Y Se Encontraba El Cúmulo De Valores Y Estos Se Almacenaban Y No Era Hasta Que Yo Abría Mi Cuadro De La Animación Tridimensional Que De Del Elemento En Movimiento Entonces En Esta Parte Lo Que Voy A Colocarle Pues Simplemente Va A ser La Instrucción De BR Draw Now Entonces Es BR Draw Now Como BR Y Que Lo Dibuje Ahora Algo Así Entonces Esta Instrucción Lo Que Me Va A Permitir Es Actualizar Justamente Lo Que Estoy Viendo En Mi Modelo Y Me Va A Dar La Ilusión De Que Justamente Se Está Se Está Moviendo Al Finalizar Esto Le Voy A Pedir Que Cierre El Archivo The World Que Es Básicamente Mi Modelo World Que Me Cierre El Archivo The World Que Esta Es La Etiqueta Con La Que Nombre A Mi Archivo General ¿Verdad? Aquí Está World Y Finalmente Le voy a Decir Que También Borre Como tal También El Archivo World Y bueno Eso es Simplemente Para que Como me va A almacenar Para que Se cierre De manera Automática Entonces Vamos A ver Ahora Como Funciona Justamente Mi Modelo Entonces Vamos A correrlo A ver Que Es Lo Que Sucede Como Dice El Meme No No sé Lo Que Pasará Pero Estoy Muy Nervioso Entonces A ver Vamos A ver Que Pasa Ok Bastante Bueno No tuvimos Errores No sé Si Si alcanzaron A verlo Supongo Que Si Las Ventanas Emergentes A ver Ok Entonces Lo que Se observó Pues es Justamente El Cubo Corriendo A lo largo Del Eje Z Que es Justo Los Movimientos Que Nosotros Hacíamos Aquí En nuestro Modelo Nosotros Nos íbamos A traslación Dábamos Valores De Z Y le Podíamos Poner Menos Cinco Menos Seis Y este Movimiento Lo que Realizo Pues bueno Fue un Continuo Verdad De esta Parte Ahora Vamos a Revisar Si justamente También Pues nos Guardó El archivo Que habíamos Establecido Si Si nos Guardó El archivo De audio Entonces Bueno Aquí está Dice Es el punto AVI Animación Y si Nosotros Le damos Doble Clic Pues Nos vamos A ver Justamente La simulación Que Acabamos De Construir De La simulación De 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 Gracias.